Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? ¿Quién te está besando? ¿Quién te está besando?